Llegó el momento de descubrir cómo será el año 2019 para un animalito que es muy peculiar y muy singular. Ese animalito tiene características únicas y bueno, es el mono. El mono. En el año 2019, ¿cómo será la historia para el mono? Para aquellos que nacieron con mono y bueno, vamos a descubrirlo juntos ahora porque este mono tiene un año exquisito para enamorarse. Un año fantástico, fabuloso para vivir el amor de forma intensa, suculenta y que las cosas vayan viento en popa. Si tú naciste por día en mono, bueno, pues también además tendrás posibilidades de tener una pareja en un lugar distinto al que se vive. Esto quiere decir que allá por Katmandú, en Sudáfrica, pues podrás tener alguien que conoces a través de el Tinder, el WhatsApp, el Google Maps, el Facebook, el Twitter, el Instagram. No lo sé, pero vas a ampliar tus horizontes o tal vez simple y sencillamente viva en Campeche y tú vives en Progreso o viva por allá por Chihuahua. No lo sé, pero es un lugar distinto a el que el mono vive. Recuerden que esto es por día de nacimiento. Tendrás muchas actividades sociales en pareja. Los monos no van a querer estar solos. Esto, ojo, si tienes una pareja lejos y vas a tener muchas actividades sociales en pareja aquí, ¿qué es lo que se te ocurre que podría pasar, Sahara? Que te salga otro monito. Que tengas una pareja alterna. Paralela se dice. Sí, paralela, una relación paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que va al mismo tiempo que la otra. Y bueno, no es que te la estés tomando muy en serio, sino que es simple y sencillamente como un holograma de la que no está o del que no está. Un sustituto. Temporal, sí, digámoslo así. El día de nacimiento mono, si no tienes pareja, podrás conocer a alguien en una red o evento social. O sea, el chiste es que vas a tener que circular socialmente a como dé lugar. Aguas con aquellos que tienen pareja de día de nacimiento mono. Este es el tiempo en el que uno tendría que estar checando, tendría que estar checando ampliamente cómo es la situación de los cuatro pilares de tu pareja. Porque imagínate que te salga con día de nacimiento mono y tú ni siquiera te hayas dado por enterada de todas las cosas que podrían estar pasando en su vida a lo largo del 2019. Si naciste en el día del mono, tu salud será lo que menos te preocupa este año. Quiere decir que vas a estar simple y sencillamente fabuloso. Pues bien por el mono, pero cuidado con las monerías. O sea, cuidado que se las pesques un otro mono. Sí, porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo si naciste en día de mono, de que te vayan a cachar porque ni explicación vas a poder dar.